Eh, eh, muchachones, cabaña, cabaña madura, cabaña madura, ¿dónde que están? Porque ahorita ya, de una vez tiran pa' de tigre, no, en San Francisco siempre he estado las mejores, en San Francisco de Macorís, las mejores cabañas, eh, turísticas, como, como le llaman, turísticas, porque le vemos, lo que menos vemos ahí son turitas. No, hay nadie, hay nadie, tú no viste un gringo. Joto, tú que, eh, eh, ha peinado la de la capital, ¿se puede comparar la de la capital contra la del Cibao? No, no, según mi, mi experiencia horizontal, porque tú sabes que lo que uno vive es horizontal en la cabaña. Ajá. Uno arriba de otro, ¿verdad? Ah, yo pensaba que era horizontal. No, no, horizontal. Sí, sí, sí. Las mejores cabañas están en Santiago. Las mejores cabañas. Yo he ido a la de San Francisco de Macorís, Santiago la más. San Francisco tiene una cuanta. ¿Cómo son las de San Francisco? O sea, son, son tan viejas, tartalados, son pequeñas. No, no son bonitas. ¿A ti te ha pasado que hay cabañas que el techo es muy bajito? Claro. Que hay, tienen que andar uno como agachado. Entonces, mira, por ejemplo, aquí en la Zafelidad, por ejemplo, hay una. Venus. La Venus de aquí. El techo chiquito. La incómoda. La entrada chiquita para entrar. La cabaña chiquita. Por ejemplo, acá. Que los carros tienen que ser pequeños también. Si tú vas a un Chevrolet, pejetolete. En un dejaso te guayaba. Las nuevas chinas sí son bonitas. Las nuevas chinas. Está la cabaña 3D, entiendes, que tú, tú crees que estén en otro mundo. Es de las capitales. Sí, sí, son chinas. Pero déjame decirte que aquí en Santiago solamente chino, de los chinos creo que está Eclipse nada más. Eclipse la única. La única. Ellos no lo dejan entrar para acá los chinos. Buenos días, buenos días. Se queden para allá. Gracias a Dios. Buenos días. ¿Cómo tú estás, Goldy? Bien. Es José Colón que te habla. Un placer saludar. Bien. Gracias, mi hermano. Mire, yo le estoy llamando porque le estoy escuchando a ustedes. Y la historia del 11 de septiembre yo la tengo completa. O sea, para un libro. Oye. Ah, pero bien. ¿Tú estabas allá en Estados Unidos? ¿Cuándo es eso? Sí. Déjeme decirle algo, Goldy. De los atentados del 9-11, solo quedan recuerdos. Cuando no hay presencia de testigos, el cuerpo de Zama Bin Laden no se sabe si lo mataron o no lo mataron. Porque los Estados Unidos creó esa incógnita porque el proceso del derribamiento de la Torre Gemela fue producto de una película hecha antes de por los Estados Unidos de América. Si usted busca video seis meses antes, en el piso 20 hasta el 30, no había acceso para nadie. Solo amanezamiento de explosivos. Pero cuando pase el tiempo, todo va a llegar a la realidad. Ay, mi madre, ay, mi madre, Dios mío. Avísame cuando tiene el libro, eh. ¡Cabaña! Yo no leo ese libro. Buenos días, buenos días, muchos jóvenes. Andy López, Santiago Oeste. ¡Cabaña! ¡Santiago Oeste! O sea, sí, un juego. Cuando yo leí la noticia de que iban a aumentar la cabaña en la capital, yo dije, total, para dispararte, cabaña, ¿qué es eso? Bueno. Son malas. Son atropías. En la capital no hay una que siga. Ay, mi madre. De verdad, loco. Las maduras están aquí en Santiago. Ah, que están todas, toalla buena. Ahora. Sí, sí. Mira, yo, yo soy muy quiquilloso con la cabaña y Santiago es que está una madura. ¿Quiquilloso cómo? Que siempre está chequeando si el agua está caliente. Que estoy moca, chequeando. Que no haya un lechazo. ¡Eh! ¡Pasime! ¡Pasime! ¡Un vaticiaso! Por Jaina, en la capital, tú sabes que por el muelle de Jaina, o por el muelle, ¿qué le dice? O puente de Jaina. Sí, sí, muelle, muelle. Hay unas cabañitas por ahí. Una vez yo fui a una cabaña que era completamente rosada. Yo le puse la pantera. No sé cómo se llamaba, pero todo era rosado. O sea, desde el parqueo, la escalera, las toallas, toda la utilería, la pintura, el techo, las luces. O sea, era rosado entero. Sí, los nombres son muy típicos. Allí, que lo que es la oficina. Yo te dije que fui a la uni. La uni. Sí. ¡Buenos días, buenos días! ¡Haten eso, hermano! No, Jaina. ¡Eh! ¡Eh! Me entiendo a este, de San Francisco de Macorí, te llamo. ¡Eh! ¡Cuéntame, hermano! Yo tuve eso desde la cabaña de la capital, eso es mentira. O no sé si es que él no tuvo suerte, pero yo fui a Santo Domingo a hacer un trabajo. Y me quedé de un día para otro. Y esa cabaña fue espectacular. Y el precio fue lo mejor, que yo pagué 1.200 pesos por amanecer. En una cabaña exótica, te digo, que en San Francisco no la he visto. Y en San Francisco tenemos muy buena cabaña. Tenemos hasta una cabaña en Villa San Francisco, que parece hasta una villa. ¡Ah, bueno! ¿Cómo se llama la cabaña, la capitán? Ajá, la localidad. En China. Realmente no, te digo, te digo, no me fijé. Tres días, el palmar. Tiene mucha luz en morada en la entrada. Inversiones Soto. Inversiones... Danilo. Medina. No, no, la toalla más chula la tiene Santiago. Más grande. Más grande. El nombre bordado, bien bonito. La china, no, la china tú te la puedes llevar. Eso es libre. Ya, tú ves que aquí para tú salir, tienen que levantar, para tú irte. Después que revisan. Allá no, tú sales, ¡fum! Normalmente. Aquí, las cabañas son buenas aquí, porque son... Muchas son amplias, son higiénicas, la mayoría de cabañas. Aquí hay una cabaña muy difícil que tú vayas en una cabaña que esté todo sucio. Es verdad. Yo invito a que tú vayas en una cabaña, se bañe en jacuzzi. No, no. Porque tú el que vayas, dice, no te baña ahí, que se baña todo el mundo. Y siempre está limpio. Pero, pero, cuando tú lo enciendes, sale un bollo de pelo de los que sí se han bañado. Por eso sí... Ay, pues eso fue lo que yo me traje. Yo borracho. Yo borracho, cuando yo estaba en Baira, me orinaba en el jacuzzi. Oye, yo me iré. Oye, yo me iré. Oye, yo me iré. Oye, yo me iré aquí. Oye, yo me iré aquí. Yo borracho. Y yo me iré, no me se me iré. Ay, 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 buenos días. Que me vaya en un jacuzzi. Que me vaya en un jacuzzi. Que me vaya en un jacuzzi. Que me vaya en un jacuzzi nuevo, güey. Loco, tú te vayas en jacuzzi de cabaña. Su. Claro, ¿y qué haces, güey? Ay, 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 tú estás infeccionado. Oye. Santiago, la paja de la cabaña. ¿Y tú has ido a Viu, Goyli? Viu, sí, la Antonio Bumar. Viu, 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 Viu. Claro. Sí, tú has ido a toda Goyle a tu coro. Pero después de la remodelaje, se la para. Para mí, a nivel de pobre. ¿Viu está? ¿Viu está? ¿Dónde? Viu está por ahí, por el lado de la fuente. Ah, pero espérate. Frente a Pick Stop. Claro. Por eso la conozco. Porque frente está Pick Stop Auto Pain. Sí, pero... Yo la voy a salir, ¿eh? Una vez. Sí, esa es mi mara, él. Mire, mire. Estaba cotizando un anuncio. Habladorazo. Tiro de leche, pero tú vas a decir algo a ti. No es decir que... Oye, que de pobre, esa cabaña no de pobre. Mira, en la entrada de San Francisco ya por la carretera, Presidente Guzmán Fernández, que es la que saca y entra la gente a San Francisco para acá, hacia la autopista de Huarte, hay unas cabañas durísimas ahí. Muy, pero... ¿Cuáles son esas? No recuerdo si uno que se llama como Eros, algo así de esas, pero... Son duras, duras, duras. ¿Quién la vega? ¿Quién la vega? La 047. 047. Ah, y la 047. Ah, me falta pegar esa. Me falta esa. Hay que conocer esa cabaña. Esa es la que está aquí en la autopista de Huarte. Sí, después del Santo Cerro, más abajo. Que tiene... Según la... Ah, según la entrada. ¿Cuáles más de la vega son buenas? O sea, que son famosas, ¿no? ¿La vega real es fea? La vega real... No sé. Oye, Metro, si la vega es fea completa, imagínate tú la cabaña. Bueno, hay una nueva... ¿Cómo se llama la nueva? 849. ¿Cuáles? La 047. La 047. La 047. ¡Oh! 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 No iba a Isla del Paraíso, no iba a Cabarete. ¿Qué? Isla del Paraíso, de la Plata. Isla del Paraíso. Sí. Pero esa es la que está como rumbo a Cabarete. Esa es la que está aquí mismo. Después tú pasas a la entrada de la derecha. Ah, ¿dónde estaba la roca y la cosa por ahí? Exactamente por ahí. Ah. Y después me la dame de Merete. Sí, que es donde está Rancho Típico, Puerto Plata. Entonces ahí estaba Caballa de la Roca, que eran una cabaña de Tony Turbí también, porque Tony Turbí. La Roca, claro. Tony Turbí es cabañólogo y bombólogo. Y bombólogo. Bomba de gasolina y cabaña, las tiene todas. ¿Y qué bombólogo? Era de él, Eti. Eti era de él. Eti y la que está allá, Camino a Navarrete. No, que se cambian los nombres, que son Fénix. Ahora, Fénix aquí. Ah, me encantó. Fue la primera que trajo piscina, Santiago. Fénix. Ah, Dios, que tú podías meter ocho gente ahí a piscinar. Ahí celebra yo mi visa con un jacuzzi, vista, un avión cruzando por arriba y a mí cruzándome algo por abajo. ¡Eh! Yo se te va aquí, Tony. Me han tirado. Y yo dije, ay, me siento en la nube, ay, el avión. Sí. Me han tirado como cuatro personas que me dicen que en Moca, Villa Sixteen. Ahí sí. ¿Entra de Moca ahí? Carlos, Carlito González también me dijo que Sixteen y que dura, dura, dura. No conozco tampoco. Villa Sixteen. Yo no he ido a esa. Villa Sixteen. No he ido a la poca que no he ido. Porque en Villa Tapia esa es una durísima. Ah, la Míkonos. Míkonos. Ah, por Navarrete. Míkonos Belmude. No, ese Míkonos. Ah, ok. Míkonos, dura, Míkonos. Muy dura. Buenos días. Como la isla griega, Míkonos. Buenos días. Buenos días. Jorge Bravo, muchacho. Era anónimo. ¿Qué fue? Ey. Sí, hay una que se llama Júpiter. Los mosquitos parecen gallinas y papas morirán. Los mosquitos están grandes. Parecen gallinas. ¿En Júpiter? Sí, gallinas y papas morirán. Yo lo que sé es que se le acaban de idear para los que se masturban. Voy para Júpiter. Vamos a morir. Bye. Júpiter es mala, entonces. Es mala. Dice que hay descuido con el asunto de los mosquitos. Los mosquitos parecen espadachines. Me dijo gallinas que están grandes. Acuérdate que ellos te dan cuando tú llegas una raqueta de mosquitos para que te vayas entreteniendo. Pegaso era barato, Pegaso. Hay Afrodita aquí, Afrodita. Tú te quedabas levantado en la puerta. Tú sabes que la puerta se levanta y tú te cuelgas con ella. Te cargabas la puerta. Te cargabas la puerta y el colchón era de plástico. Pegaso. Llegó un tiempo que era la para aquí en la Rafael Vidal. De una vez, una vez se usaba mucho la cabaña, forrar los colchones con una vaina como Plástica. Como de vinil. Esa misma. Y tú subabas ahí. Y tú rebalabas en posiciones. Yo lo recuerdo. ¿Y sabes por qué? Porque es que imagínate, los colchones se le manchaban mucho por la Milky. Sí. Se manchaban mucho. Con vinil. Y tuvieron que forrarlo. Afrodita la cerrán aquí. La cerrán, la cerrán, Afrodita, claro. Yo estaba, toca bocini, toca bocini. Entonces dije, no, ya estamos cerrados, en serio. Por mi casa había una señora que trabajaba limpiando cabañas y ella dijo, oye, tuvieron que forrar los colchones de plástico porque a las mujeres le ha caído una miadera. Y ya nos hallamos de qué lado, por el colchón. De Santiago. De las regulares buenas, bambú. Ah, bambú. Ah, es buena. Que las mujeres, ¿qué? Que ya la ha cogido con un miadero entre las camas. Lo baña, lo baña. Oye, me apuntan que Villa Sixteen es buena, pero el precio es bueno también. Caro. Es caro. Igual que Villa Bahama. Bahama. Bahama es muy cara, ¿eh? No, así no va. No, no, ahí va todo el mundo. No, es que está bien es buena y moderna. Está bien que es buena, pero muy cara. El placer no puede tener precio. Es que por cuatro horas tú no puedes pagar tanto dinero. O sea, y no, y no, pues más asfixiado de usted, no dura cuatro horas en la cabaña. Eso es mentira del diablo. Eso es dos horas. A menos que tú vayas a dormir, ¿eh? Máximo, máximo dos horas. Eso es para acá. ¿Eso es para qué? ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para cuánto me apuntan los de cabaña? Claro, claro, una pausa, una pampara. La mayoría de videos duros que se han hecho, lo hacen allá. ¿En Villa Bahama? En Bahama, sí. ¿En Villa Bahama? O sea, que la más barata vale como dos mil, vea. Sí. ¿Dos mil pesos? ¿Dos mil pesos? ¿Dos mil pesos, Gordi? Ahí las cabañas todas pasan de ocho mil pesos, todas. ¿Y qué? No, no, no. Pero no es fácil, no es fácil. Es Villa Bahama, Gordi. No, 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 pero espérate, si son de las que tienen, si es para amanecidas, de las que tienen piscinas, son caras. Son caras de siete mil y pico. Ahí no hay cabañas de dos mil pesos. Pero que de paso no puede ser ocho mil pesos. En la pandemia, en la pandemia, yo fui ahí y quien era mi jefa, como para ocupar un compartido y amanecimos ahí. Y ella pagó como doce mil pesos por amanecer. Sí, ¿tenía piscina? Sí. Ay, por eso. Sí, pero está bien, pero de paso no puso ocho mil pesos. De paso no. Hola, buenos días. Yo le mocho el coso y me lo llevo. Buenos días. ¡Ey! Le voy a dar un top tres. Bien, top tres. Tu top tres. Top tres, top tres. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál es el que no se escuchó bien? ¿Se entrecortó ahí? No, no se escuchó. Ay, no me acuerdo. No, 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 no se oye, no se oye, no se oye. Mándala por el WhatsApp ahí. Sí, yo tengo una rutinita. Dice aquí. Al regreso, entonces. Dice el peguero de Massachusetts. Ay, no, no, no dijo nada. ¡Ay, era anónimo! ¡Uy! Síguenos en Los Hijos de Tutas. Asquerosamente pegado. Asquerosamente pegado.